No me trates, no, no me trates de engañar, sé que tú tienes a otra. El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, fue tendencia en redes sociales. Esto después de que lo cuestionaran sobre la situación deplorable en la que se encuentran las calles de esa ciudad. Claro que al alcalde no se le ocurrió mejor forma que responder que mejor vete por donde no hay baches, para que veas que no hay baches. No tarda el video en volverse viral, como algunos memes, así que veamos estas imágenes. La Culiacán es muy grande, si tú ves por donde hay baches, hay varios baches. Vete por donde no hay para que veas que no hay baches. ¿Cómo no se nos había ocurrido antes? Yo no olvido el año viejo, porque me han pasado cosas muy buenas. Yo no olvido el año viejo, porque me han dejado cosas muy buenas. Me dejó una burra, una... Ya que el 2019 llegó a su fin, no podíamos dejar pasar este tema. Y es que volvió a hacer tendencia en redes sociales Greta Thunberg. La revista internacional Time nombró a la joven activista Greta Thunberg como persona del año por su lucha en contra del cambio climático. La sueca de 16 años agradeció el nombramiento desde su cuenta de Twitter, así que veamos algunas imágenes. Aplausos para esta joven que espero haya hecho reflexionar a muchos sobre el cuidado del planeta. No se pierdan lo que dicen las redes la próxima semana.